de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal por el día de hoy tenemos acá ustedes pueden ver un nokia 5.1 en la cual lo vamos a eliminar la cuenta de google en este caso gente le vamos a conectarnos a una red wifi y colocar un chip o sim card con contactos luego vamos a ir a la opción llamada emergencia información de emergencia gente vamos a agregar acá en el lapicillo contactos acá en este caso lo vamos a agregar en contacto cualquier contacto por ejemplo vamos a seleccionarlo lo damos en editar no vamos a caer primero es que le salen los muchos casos le vamos donde dice más campos listo vamos a buscar la opción sitio web acá le colocaremos tres web dobles punto yo tuve bien escrito gente punto com listo ahora le vamos a dar en guardar en el mismo contacto nos vamos a ubicar y nos vamos a ver dice acerca de armando le daremos clip acá gente y se nos abrirá youtube o google chrome listo acá nos abierto google chrome lo que vamos a hacer es acá en el buscador descargar vamos a colocar google account 6.0 listo damos desde la primera página gente esperamos entonces que cargue desde la primera página listo esperar gente le damos acá en descargar y vamos a esperar para poder abrir en la parte de abajo gente en cuanto se haya descargado lo abrimos listo activamos orígenes conocidos de google chrome listo y la instalamos como tú puedes ver esta aplicación se nos va a instalar correctamente gente es que no tenemos ningún tipo de problema le damos en finalizado ahora en la parte de arriba nuevamente vamos a descargar de quickshot maker listo acá lo tenemos ahora que vamos a descargar de descarga punto com de la página y rápidamente vamos a descargar descargar y ok listo gente vamos a esperar entonces que se nos descargue y lo vamos a abrir también al instante en cuanto se ha descargado listo abrimos e instalamos listo gente acá estamos entonces ya en un paso avanzado lo que vamos a hacer vamos a abrir quickshot put maker y vamos a esperar que cargue todas las opciones de que tenemos del teléfono listo ahí ya nos ha cargado rápidamente vamos a ubicarnos al administrador de cuentas de google y acá le vamos a dar la opción donde dice ingrese correo y contraseña listo damos en pruebe listo nos vamos a dos tres puntillos en la parte de arriba y le damos acceso al navegador aceptar listo gente ahora sí vamos a esperar que no cargue nada más lo que sería el google listo acá vamos a colocar nuestro correo gente vamos a colocar nuestro correo para así saltar la cuenta de este teléfono nokia 5 un gran like gente por el vídeo espero que les guste no olviden suscribirse a mi canal gente ya que con eso me apoyan bastante una vez que hayamos colocado la clave gente lo vamos a dar en siguiente y ya estaría agregado la cuenta en este caso gente de una forma rápida y fácil no necesariamente tanta larga para un vídeo simple entonces lo pueden hacer en este nokia 5 por todo ahora solamente vamos a reiniciar el teléfono y vamos a esperar para que se nos reconozca la cuenta gente gente hermosa no se olviden de dar un gran like gente y síganme también mi página web tutoriales js ya que distribuyo contenido todos los días gente esperen un gran like como les vuelvo a repetir cuyo es el covid gente es algo muy especial para toda aquella gente que me está apoyando en mis vídeos todo ahora ya lo tenemos acá tenemos encendido vamos a dar empecemos conectarnos a una red como siempre con jugar como nuevo dispositivo ahora sí ya lo vamos a dar en siguiente y eso sería todo entonces espero que les haya gustado el vídeo y ya lo continúan nada más los pasos que corresponde para configurar el teléfono aceptamos términos acá y eso sería todo gente nos vemos en un próximo vídeo listo gente nos vemos adiós